Soy un rey, un rey de tristeza, exhalado en esta eternidad. Es realmente una banda de calidad aquí en Perú, dentro de lo que es el Unmeper. Este trabajo es como si fuera una fusión perfecta de lo que es Magda Imbray y Skepticismo. De verdad, pum, les va a gustar, tiene todo ese toque melancólico, tortuoso. Adquírenlo ya al disco. Muy particular. Me parece que va bien con el concepto de la música de la Men Christ. O sea, boom, rezado, suro, más lúgura incluso. Está muy bien. Para empezar, quienes nos están viendo, de repente, el Doom es un estilo un poco más introspectivo. Por eso es que no nos han visto mollando aquí, haciendo así de una manera un poco desatada, como debería hacerse en otro género. Para mí, desde un comienzo, el disco arranca de manera magistral. Es lo que merece un gran trabajo. Yo le siento ese toque de violín muy marcado de lo que es Magda Imbray. Pues bueno, inicia el tema. Primero es un intro. Después, el tema inicia con esa ambiental de lluvia, como para ya un poquito marcarte esa atmósfera depresiva, tristeza. Y después ya viene una parte en donde desata un poco más lo que es la ira, esa rabia que uno contiene en el alma, que son esos sentimientos justamente que el Doom busca explotar. De verdad que yo lo siento bien el tema. Para quienes están sumergidos en lo que es las partes, los géneros más extremos, las agentes más extremas dentro del Doom Metal, lo van a disfrutar. Yo coincido con Marcos bastante lo que dice. A mí me gusta mucho esa arquitectura de sonidos fúnebres, que van creando el panorama conforme va avanzando el tema. Eso me gusta mucho. Efectivamente remite a la primera mitad de los años 90, el fundamental el Funderal Doom de esa época, tan pesado y a la vez tan armónico. Más marchante, más fuerte, más contundente. Eso me parece muy logrado ese contrapunto. La música y la instrumentación. Y se nota bastante golpeado, marcado desde la batería. Y técnico, porque es bastante técnico Ronald, la verdad que es un cap. Se nota pues la evolución, la evolución que ha tenido Lame Christ desde los 90 hasta hoy. creo que la espera ha valido la pena. Desde un principio como que te han hecho viajar a esos recónditos lugares donde hay muchas penas. Lame Christ ha hecho que me traslade a lo que ellos han querido o han pensado con esta canción. Lo que hace interesante un tema, una composición, es cuando escuchas lo inesperado. Entonces en varios momentos del segundo tema, en la percusión, no hace lo que tú esperas. Hay un momento en que tú esperas ya a la que estás en la tarola. No. Fácil, fue un platillo. Y eso te hace que mantengas la atención a lo que estás escuchando. Y eso le da más vida a la canción, al tema, porque hace que quieras seguir escuchando. Que realmente se ha logrado ese sonido de la tarola, de los golpes, de los tomes, que normalmente no se consiguen así nomás en el DUM acá, en los trabajos de acá. Y me parece que se ha logrado el sonido que se siente seco, pero a la vez, con el tecnicismo que tiene Ronald para tocar, ayuda a darle esa notoriedad y levantar, dentro de la melancolía del tema, de la tristeza, darle un poco de cambio. Y eso es bueno. Donde obviamente predomina la parte de la voz gutural, pero ese gutural sostenido, que es propio de lo que es el funeral DUM, con la influencia del DUM, ¿no? Un gutural más convencional. El cual se combina también con voces, una voz un poco más lastimera, que a su vez también le siente unas voces más en uso de uno plano, unas voces un poco más desgarradoras. Y también con esa cuarta voz, que es una voz más hablada, que a mí me evoca un poco a lo que es este Saturno. Lo que es el tercer corte, son la cantidad de detalles sonoros que hay. El violín entra con una navaja en varios momentos, ¿no? Nuevamente, a veces no lo esperas, y de repente emerge como un corte, ahí, y otra vez se sumerge, y otra vez aparece, y otra vez se sumerge, y eso me parece muy interesante. Yo lo siento un poquito más furioso, más pesado que los anteriores. Y me nota un poquito la batería, un poquito más machacante por algunas partes, sin llegar, obviamente, a esa brutalidad del metal, pero la herencia es innegable, ¿sabes? Y por partes también hasta un poco más atmosféricas, me remiten un poco a lo que es bandas del género, como Shape of His Perth. De verdad que es un tema muy exquisito, rico en matices, me gusta. Como digo, hasta el momento es mi tema favorito. Definitivamente, cada tema se nota que es una historia, ¿no? Es una historia muy particular, es un momento, es un sentimiento muy diferente. O sea, es una característica que tiene la voz, que la mantiene gutural, oscura, profunda, que te hace llevar a ese mantenimiento de ese funeral. Ha salido un poco de lo que escuchamos al comienzo, ¿no? El tema que sí es una canción que formó parte ya del demo, así que vamos a ver quién es lo que nos prepara la música. Estamos cerrando ya lo que es este gran disco realmente. Yo creo, la verdad, que este último tema, que es Salón y My Dreamland, va a evocar mucho lo que es la nostalgia de los boomers, sobre todo de la vieja escuela, ¿no? Que ellos que han visto el Amen Christ de sus comienzos. Yo me parejo mucho con lo que es la pasión de Cristo. Tiene ese inicio todo parsimonioso, inquietante, moribundo, hasta que ya por el final ya explota, ya lleva toda esa, desata todo lo que es la raya contenida, hasta la parte de la crucifixión misma de Cristo. A mí me encanta mucho este tema, es un clásico indudable. Nos devuelven a ese Amen Christ, de repente más tradicional, pero también muy rico en matices. Si no, es un sonido que lo enriquece con un montón de detalles. No hablamos tanto de virtuosismo, sino de detallismo. Me parece muy, muy buen Sierra. Bueno, escuchando los dos últimos temas, a mí me lleva, me remonta a los noventas. Estuve mucho tiempo con la banda, la compañía de los ensayos, participé mucho. Y me trae esa nostalgia. Me parece bacán, me parece perfecto que lo haya rescatado del material inicial. Pero, en general, lo que encierra todo el trabajo, está más detallado, está más minucioso. Para mí, al menos, el Doom tiene mucho gusto. Y creo que el Amen Christ nos ha permitido constatar eso, ¿no? Que el viaje del Doom Metal continúa, ¿no? Y, especialmente, los dos últimos temas. Y, en general, creo que va a ser uno de los mejores discos, no solo del Doom Metal. Creo que el Amen Christ, aparte del trabajo que tiene, la producción, el sonido... Ha valido la pena, como creo que lo dije al inicio. O sea, vale la pena esperar tantos años, casi 20 años, para este material, pero está bien logrado. Este disco pone al Amen Christ en el sitio que le corresponde en el metal peruano, ¿no? Porque es una banda fundacional de este estilo en nuestro país, junto con Inmemorial, ¿no? Son de las bandas que inician este estilo acá en nuestro país, este... Bueno, y Miseria también, ¿no? Pero no todo continuidad. Y... pero le faltaba, pues, un trabajo... De esta calidad para decir, mira, estos somos nosotros, ¿no? Y acá está nuestra contribución a la historia del Metal en el Perú. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!